Hola a todos, bienvenidos al maravilloso mundo, por aquí en el canal, nuevo episodio disponible, efectivamente con un episodio de tarjeta de crédito, pero en este caso contaremos la historia del hombre que logró hackear el sistema para hacerse literalmente millonario con su tarjeta de crédito. Pero chicos, efectivamente un hombre utilizó un pequeño hack que la verdad muy poca gente pues ha descubierto y este hombre le ha salido perfecto. Este genio inventó una forma de hacer dinero gratis y ganó más de 300.000 dólares legales y libres de impuestos. Constantina Nikiev sacó una tarjeta de American Express que ofrecía 5% de cashback en compras hechas en ciertas tiendas. Con esa tarjeta compraba tarjetas Visa de prepago, con las cuales compraba money orders, mismas que depositaba en su cuenta de banco, para pagar la tarjeta de crédito que había sacado y con la que hacía las compras. El truco está en que las comisiones de las tarjetas Visa y las money orders sumaban 4% del total de las transacciones, así que él ganaba la diferencia. Repitió tantas veces el proceso hasta gastar más de 30 millones de dólares en tarjetas de regalo. La mejor parte es que las recompensas de las tarjetas de crédito no son grabables por el IRS, así que todas sus ganancias fueron libres de impuestos. Efectivamente lo que hacía el hombre es aprovechar la bonificación que te da el banco, en este caso pues por usar tu tarjeta de crédito en ciertas tiendas. Y en este caso pues el hombre bastante ingenioso compraba tarjetas de regalo que canjeaba por dinero real, que a su vez pues usaba para pagar su propia tarjeta. En este caso pues ganaba la diferencia que es el 1%, así que es una total locura la verdad, o sea increíble vaya hacker de la vida. Ojalá pues algún día encontremos alguna oferta de este tipo, porque claro, si hoy en día buscas algún tipo de tarjeta de regalo que te pueda dar más, qué sé yo, o sea no quitar tanto porcentaje por retiro, pues hombre estaría curioso cuanto menos, porque claro, ahí el truco es que haya porcentaje positivo a tu favor, que es casi imposible encontrarlo hoy en día. Y además, lo más difícil aún es encontrar un banco que te brinde un porcentaje alto de cashback, pues por comprar en ciertas tiendas. Así que justamente en esa tienda donde el banco te da el beneficio del cashback, sea donde encuentres esa tarjeta de regalo que se pueda canjear por dinero real, que no te cobre un porcentaje alto. O sea, son muchas cosas que pueden pasar para que esto sea casi imposible hoy en día, pero lo que digo, si este hombre pudo, en algún momento algún banco se le puede ir la pinza y da cashback en ciertas tiendas donde venden tarjetas de regalo, es que claro, son muchos factores, pero bueno, yo creo que este hombre ha tenido bastante, bastante suerte, y no solo suerte, sino que lo ha pensado bastante bien, o sea, el truco está bastante bien pensado. Así que nada, ahí te dejo ese pequeño truco para que si lo intentas y lo puedes validar por tu cuenta, si algún banco te da cashback en alguna tienda donde vendan tarjetas de regalo que se pueden canjear por dinero real, que puedas pagar tu tarjeta misma de crédito, aparte que no sea un porcentaje más alto que te da dicha entidad, pues hombre, estaría de lujo, porque si hay un porcentaje positivo ya vas a sacar rentabilidad. El problema es que vas a tener que hacer muchísimas transacciones, o sea, imaginar el número de transacciones que tuvo que hacer ese hombre para llegar a tal cifra. Pero bueno, quería, pues no sé, contar esta anécdota de este hombre que utilizó su banco y su tarjeta de crédito para hacerse millonario. Y también, aparte, pues hay mucha gente diciendo, bueno, este hombre sí hackeó el sistema, pero es lo normal que no lo haya contado, porque es lo normal. Nadie comparte, pues, sus logros si logra ser millonario. A ver, yo digo una cosa. Este hombre se refiere a los típicos gurús que te venden cursos, que te venden la moto para ser millonario, etc. Hay dos tipos de vendedores en este aspecto, los que son reales y los que son falsos. Me refiero, hay muchísimo vendehumo, pero muchísimo vendehumo en el sector de hacerse millonario, de finanzas, de ask trading para hacerte millonario. Que únicamente su medio y su ganancia real está en vender los cursos. Es que eso es lo que mucha gente no comprende. Por eso este hombre dice, ¿y por qué venden su método si es tan exitoso? Por lo mismo, porque su método para ganar dinero es venderte a ti el curso. El curso es su medio de negocio, es su producto para ganar dinero. ¿Me hago entender? Más no que él realmente sea millonario, sino que lo usa como un puente para realmente ganar dinero. Y aparte, si están los que son realmente millonarios y que quieren ayudar a las demás personas. Que claro, que ahí está el punto, ¿no? En saber diferenciar entre cuál es un gurú, cuál es un estafador, cuál solo quiere vender por vender, etc. O sea, ahí tienes que ser tú muy auto analítico. Porque al final, hay hoy en día millones, pero millones, millones, millones de personas que dicen que son millonarios, que te quieren hacer ganar dinero. Pero al final, un gran porcentaje, por no decir casi todo, son literalmente vendehumos, que te quieren vender su curso. Porque ese es su medio y su forma de ganar dinero. Básicamente ese es mi punto de vista, porque es así. O sea, es que así funciona el mercado y no acepto otro punto de vista diferente. Saludos. Nada, bromas. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el episodio. Recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales, si están por ahí abajo, en la descripción. Recuerda, yo soy Feli King. Chao, chao.